En el capítulo anterior de Escocia, recuerdo de un amor, tan tan tarán, tan tan tarán, y por fin se nos llegó el ansiado día, el día de la boda, porque yo creo que estos chamacos con tantas cosas que les pasan, ya lo que queríamos era que estuvieran matrimoniados, porque cada día que pasa para estos, sin casarse, sin tener el papelito que los avala como esposo y esposa, es un peligro, qué barbaridad. Pero antes de eso, la clásica despedida de soltero. Bueno, yo no sé en sus países o en sus regiones cómo se estile esto de las despedidas de soltero y de soltera antes de la boda, pero no sé por qué razón, antes, un día antes de la boda, en algunos lugares, un día antes de la boda, se dan las despedidas de soltero y soltera, quizás porque es la última noche de soltería, y amaneciendo al siguiente día, ya sea por la mañana, mediodía, en la noche, no sé, ya es la boda, no sé si ese sea el motivo, la verdad, pero a quién se le ocurre hacer eso la noche antes de la boda, porque obviamente la mayoría de los hombres toman y pues inducen obviamente al novio, yo no sé también si es por maldad o por qué razón a emborracharse, a perder casi el sentido, no todos, obviamente, verdad, no me gusta generalizar, no todos, hay algunos que ni siquiera toman, pero por lo general los amigos, los invitados, pues inducen al novio a hacer precisamente lo que a él no le gusta hacer, pues por ser su última noche de soltero, supuestamente, porque ya después ya no va a tener libertad, guara, guara, todas esas razones, verdad, que para ellos son válidas, entonces, pues obviamente el siguiente día están como arañas fumigadas, y todos, no nada más el novio, o sea, qué feo, qué feo llegar a la boda, a tu día más importante y llegar en estado inconveniente sintiéndote mal, ahora entiendo, nunca había pensado por qué, en muchos videos de esos graciosos que ponen en las plataformas de novios desmayándose, otros hasta vomitando, bueno, ahora entiendo por qué, porque todos los padrinos, amigos del novio, junto con el novio, pues pasaron una noche terrible de excesos, verdad, entonces al siguiente día, obviamente, se sienten terriblemente mal, pues qué es eso, muchachos, o sea, si al siguiente día se supone que es un día inolvidable para todos, este, pues tranquilos, o dos, tres días antes, para que lo disfruten bien, hasta para que la resaca, también lo disfruten bien, no que así el día de la boda, quienes ya, este, nos hemos casado, sabemos que el día de la boda es un día, este, ay, súper estresante, yo sé que hay algunas chicas, porque he visto anécdotas de que el día de la boda se la pasan súper bien, sin ningún tipo de estrés, pero para la gran mayoría, otra vez, sin generalizar, verdad, para la gran mayoría, es un día de sumo estrés, que a veces ni siquiera lo disfrutas de, de que los detalles, de que faltó esto, de que el tío ya se emborrachó, de que pasó algún accidente, que el pastel no estuvo, o no sé, siempre hay algo que ocurre en todas las bodas que pone la nota, y obviamente las novias, que pasamos por eso, híjole, el estrés los traemos hasta el último broche de nuestro peinado, así es que a veces es muy difícil realmente disfrutar de la boda, a menos que tengan alguien que se haga cargo, y tú te dediques a disfrutar, así tipo Candy, verdad, donde todos andan alrededor de ella, y ella solamente tiene que disfrutar, así es que estuvo bien comiquísimo todo lo que ocurrió en la despedida de, de, de soltero de Terry, qué bueno que Terry, este, se, se cohibió de hacer lo que le pedían, o, 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 de, o de seguir la corriente, porque para mí es horrible seguirle la corriente, nada más porque los demás lo dicen, si tú no estás de acuerdo, pues, ¿por qué lo vas a hacer, verdad? Es algo que me encanta, me encanta de Terry, y aunque en esta situación, este, se está poniendo así algo como gracioso, de las chicas y toda la situación que narró Fabi, pero si nos damos cuenta, realmente es la personalidad de Terry, porque cuando se queda con Susana, ok, se queda al lado de ella a cumplir su, su, eh, su deber moral, perdón, con ella por haberle salvado la vida, muy japonés, verdad, esto es algo que, que, del sentido del honor muy, muy japonés, entonces, el ok, me quedo contigo, cumplo con mi palabra de cuidarte por haber dado, este, tu pierna por salvar mi vida, pero, eso no quiere decir que voy a acceder a tus caprichos, si me explico, yo me quedo porque quiero, porque es mi decisión, tenga o no tenga que ver con Candy, cada quien tendrá su opinión al respecto, pero, Terry tomó la decisión de quedarse con Susana, porque si él no hubiera querido, pues, no se hubiera quedado, simple y sencillamente, pero, él nunca se compromete con ella, él nunca la hace su novia, él nunca se casa con ella, en todo el tiempo, al contrario, la apoya, ya la novela lo deja bastante claro, verdad, que él la llama amiga entrañable, amiga, no prometida, entonces, esta es la personalidad de Terry, nadie lo puede obligar a hacer algo que él no quiere, y aquí me encantó como Fabi lo plasmó, aunque la situación fue bastante graciosa, muy bien plasmado, Fabi, la verdad, y la boda, bueno, no se diga, ya me dijeron ahí que la música que les gustó mucho, que bueno que les gustó, verdad, porque esa es la intención de hacerlos vivir el momento y sentir que estás ahí sentado con el pañuelito en la iglesia, me gusta mucho, de verdad, que lo disfruten, porque de eso se trata, pues, esta actividad, así es que, bueno, pues, ¿qué más? Ya al fin están matrimoniados, ya todos, ahora sí que, pues, tuvieron su gusto, ¿verdad? Vamos a ver qué sigue en la vida de Candy Terry, porque la historia aún no termina, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con esos bebés, porque ya todos estamos abduciendo, o diciendo, más bien, que, pues, son dos, para poder dar gusto, porque, pues, esta es una familia muy apapachadora, como diría mi abuelo, es una familia muégano, se ha convertido los Grandchester Andrew en una familia muégano, ¡qué barbaridad! Así es que vamos a ver qué sigue después de ya el toda la boda y todo esto, pues, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué dice la madre de la habitación de su futuro hijo? Porque ni siquiera Candy yo creo que lo ha visto, vamos a ver qué ocurre, y ya todos se andan emparejando, falta la Annie, por ahí la mencionaron, falta a Annie de aparecer, así es que vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Muchas gracias por sus likes, gracias por sus lindísimos comentarios que a veces nos arrancan las carcajadas, sigámonos cuidando, es 21 de diciembre, falta poquito para Navidad, besos y abrazos, cuidémonos mucho, ¡vamos para allá! Ponte cómodo y goza de mi lectura Escocia, recuerdo de un amor Escrito por Fabi Dolce Y narrado por Odette Chica de Terry Para su canal Azul Zafiro Terry Fix Diciembre 2020 Capítulo 17 Los primeros rayos del sol ingresaban por el gran ventanal, ocasionando que Terry abriera lentamente los ojos, y lo primero que viera fuera una hermosa cabellera rubia que se encontraba a la altura de su mentón. No pudo evitar aspirar el delicioso aroma a rosas que éste desprendía. Poco a poco fue bajando su vista hasta encontrarse con la maravillosa imagen de su amada pecosa, quien plácidamente dormía recargada en su pecho. Aún no lograba creer que al fin esa criatura tan hermosa ya fuera su esposa. Sonrió ampliamente al recordar la noche anterior. No supo con exactitud cuánto tiempo estuvo metido en sus pensamientos, hasta que un movimiento brusco lo hizo reaccionar, pues su hermosa esposa, como resorte, salía de la cama y corría hasta el baño. Él, sin perder tiempo, tomó ambas batas que yacían en el suelo y fue tras ella. —Candy, ¿te encuentras bien? preguntó con preocupación al ver cómo su amada vomitaba. —Es algo normal en mi estado, respondió, intentando ponerse de pie, pero nuevamente el vómito se hizo presente. Terry, como buen esposo, la ayudó a ponerse de pie, tomó una toalla y, tras humedecerla, con la mayor ternura y paciencia del mundo, limpió aquel hermoso rostro. —¿Por qué no me lo habías dicho antes, pecosa? merecías saberlo. No soportaría si algo malo les llegara a suceder, reprochó acariciando el vientre de ella. —En verdad no hay de qué preocuparse. Es algo normal. A eso hay que sumarle mis cambios y humor drásticos, los antojos y el cansancio, dijo ella con tranquilidad. —Dios, ¿todo eso tendré que soportar? cuestionó con incredulidad, pasándose una mano por el cabello. Definitivamente seré un hombre maltratado. Tendré que comprarte muchos pasteles de chocolate para que no me maltrates. —Eres un majadero, lo reprendió la rubia. —No te enojes, pequitas, pero no me imagino cómo serán tus antojos, aunque juraría que tu apuesto y amoroso esposo estará en la lista de antojos irresistibles, dijo con coquetería y arrogancia. Justo cuando ella estaba por decir algo, fue interrumpida por la voz de Dorothy, quien pedía autorización para poder ingresar a la habitación. Terry con fastidio fue a abrir la puerta. La joven mucama, al ver al caballero inglés y el desorden de la habitación, se ruborizó y se disculpó por su intromisión, alegando que la tía Elroy la había mandado junto con otros sirvientes para atender la villa y a sus dueños, y más en el estado en que la rubia se encontraba. —Vaya, qué amables, latía Elroy. Pero no tenía por qué haberse molestado, dijo con ironía el castaño. —Terry, por favor, lo volvió a reprender. —Sólo estoy diciendo que es muy amable, dijo él inocentemente. —¿Desean tomar el desayuno aquí? —preguntó Dorothy, volviendo a sonrojarse. —Sí, por favor, Dorothy, pidió con gran amabilidad el castaño. La joven mucama salió de la habitación a toda prisa, y Terry, tras cerrar la puerta, besó a su esposa de manera tan apasionada. No había ni un instante en que no la deseara, ya se había vuelto adicto a ella. Nuevamente, una parte de él sentía deseos de volver a ser la suya. —Hoy no saldremos para nada de esta habitación pecosa, dijo con voz ronca, besando su cuello. No pretendía salir, mocoso engreído. —Pecosa golosa, pero me alegra escuchar aquello. Haré que yo sea tu mayor antojo, no sólo durante el embarazo, sino que para toda la vida, dijo seductoramente para después besarla apasionadamente. Estaban a punto de volver a amarse hasta que nuevamente Dorothy interrumpió. El castaño, arregañadiente, se separó de su mujer para abrir la puerta y recibir la charola. La joven mucama, muerta de la vergüenza, hizo una ligera reverencia y salió despavorida. —Creo que tendré que asignarle otras tareas, pues me temo que seguirá interrumpiéndonos, especosa, dijo pensativo el castaño. —Pobre Dorothy, de seguro ya la traumamos. —Será mejor que se acostumbre. Pero tú tienes la culpa por ser tan hermosa, y ahora con el embarazo tu cuerpo se ha vuelto más sensual y apetecible, dijo seductoramente acariciando sus muslos. —Lo mejor es que desayunemos, pues después de todo mi amada esposa tiene que recuperar energías. Terry galantemente ayudó a sentar a su amada. Tras degustar aquel exquisito desayuno, bromearon y charlaron sobre su futuro tan prometedor. Ninguno de los dos podía creer que al fin habían logrado superar las difíciles pruebas que la vida misma les había puesto. Ahora más que nunca estaban convencidos de que su amor era tan fuerte y que éste sería eterno. Tras haber terminado de desayunar, el feliz matrimonio no salió para nada de la habitación. Ambos demostraron ser tan apasionados que jamás tendrían suficientes uno del otro. A la mañana siguiente, Terry propuso salir a dar un paseo por aquel lago el cual significaba mucho para ellos. Como aquella vez, se sentaron en el césped y se deleitaron con la maravillosa vista que éste les ofrecía. Cada uno evocaba momentos felices de sus años de colegio hasta que Terry fue el primero en hablar. —¿Sabes algo, mi amor? —¿Qué sucede? —preguntó Candy expectante. —Hace dos años regresé a este lugar. He de confesar que me sentía solo y triste. Lo único que me mantenía con vida era el recuerdo de nuestro amor. Ahora le doy gracias a Dios y a la vida que me hayan permitido regresar a este lugar acompañado de mis dos grandes tesoros, tú y mi bebé. Aún sigo sin creerme que mi sueño se haya hecho realidad —dijo con gran sentimentalismo. Candy, tras escuchar aquello, no pudo evitar llorar. Realmente le dolía él saber todo lo que su amado rebelde había sufrido, aunque para ella no había sido diferente, pues por más que intentó seguir adelante con su vida aparentando felicidad, por dentro estaba destrozada. A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando llegamos a Escocia para vacacionar, el primer lugar al que me dirigí fue este, pues de esa manera podía sentirte cerca. Cerraba los ojos y evocaba aquel momento. Eso era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Sólo podía vivir de los recuerdos —confesó con melancolía la hermosa pecosa. Terry se puso de pie ayudando a su amada a hacerlo. Ambos estaban de frente viéndose y exactamente como años atrás la invitó a bailar. No hizo falta música, pues el trinar de los pájaros, el suave viento y los latidos de sus corazones componían una de las más maravillosas melodías. Evocando a aquel maravilloso recuerdo, la besó tierna y dulcemente. En esta ocasión no habría cachetadas ni reclamos, sólo palabras y demostraciones de amor, de un amor fuerte, puro y sincero, pero sobre todo, de un amor eterno. —¿Sabes algo, pecosa? —preguntó, saliendo de aquel momento de ensoñación. —¿Qué sucede? —respondió ella, manteniendo su cabeza recargada en el pecho de él. —Doy gracias por ser tu esposo. —Y por poder besarte cuantas veces quiera, sin temer a ser golpeado nuevamente. —Aunque seas mi esposo, podré golpearte si me sigues molestando. Terry estaba por protestar cuando el gruñido del estómago de la pecosa se hizo presente. —Lo mejor será que te alimente, pues no quiero ser golpeado —dijo con dramatismo, ayudándola a sentarse en la manta que estaba tendida. —Afortunadamente, la cocinera nos mandó bastante comida y un pastel de chocolate. Él sacó la comida y acomodó todo de manera magistral. Tomó un plato y colocó un trozo de carne con puré y ensalada para después dárselo a ella. Candy apenas tuvo el plato en sus manos y empezó a comer de manera desesperada, dejando desconcertado al guapo castaño. Era consciente de que su mujer era glotona, pero nunca se imaginó que tanto. —Sí que eres glotona, ¿eh, pecas? —dijo Juguetón. —¡Es por el embarazo! —se defendió. —Pobre de mi monito, mira qué culparlo de tu glotonería. Eres mala, pecas. —Pero aún así te amo. Dicho esto, la besó dulcemente. Su día de picnic fue maravilloso. Bailaron, hablaron sobre sus planes futuros, expresaron sus penas más profundas, se dedicaron palabras de amor. Tras varios besos y abrazos, terminaron degustando de la deliciosa comida, al igual que el pastel de chocolate, mismo que la rubia se terminó sola. Así, ambos satisfechos y sobre todo muy felices, regresaron a su villa, en donde Dorothy los recibió y ayudó a Candy a subir a su habitación. —¿Se te ofrece algo más, Candy? —preguntó la joven. —¿Me podrías traer un vaso de leche fría y un trozo de ese maravilloso pastel que preparó la cocinera? —¿No te parece que podría hacerte daño? —cuestionó incrédulo el castaño. —Ya has comido demasiado pecas y temo que te enfermes. —No me hará daño. Además... —No puedes negarme nada. Recuerda que por mi estado es normal que tenga antojos a todas horas. —Está bien, tú ganas —dijo con resignación. —Dorothy, trae lo que mi mujer te pidió, por favor. —Enseguida, señor —respondió ella saliendo de la habitación. —Lame un rato, por favor —pidió como niña pequeña. —De acuerdo, pecas —accedió él, tomando de la mesita una de las obras de Shakespeare y sentándose en aquel cómodo sillón. Jaló a su amada y la sentó en su regazo. Acto seguido empezó a leer Romeo y Julieta. Candy prestó mucha atención y se perdió en la maravillosa y seductora voz de su amado. Terry de vez en cuando le dedicó miradas y besos para después continuar con su lectura, hasta que Dorothy nuevamente ingresó a la habitación con el carrito de servicio y acomodó las cosas en la mesita para acto seguido retirarse. Candy sin perder tiempo tomó aquella rebanada de pastel y se llevó un trozo a la boca. En su rostro se podía apreciar lo mucho que lo estaba disfrutando, pues sus gestos eran de puro placer. Terry, no resistiéndose más y también porque ya se le estaba antojando, se sirvió un poco, lo cual fue muy raro ya que odiaba los postres, pero al probar el primer trozo de inmediato el sabor le pareció exquisito. Por unos instantes se empezó a recriminar su intolerancia hacia ellos. Si estos eran toda una delicia, ahora comprendía perfectamente a su pecosa. Los siguientes días, él pedía que prepararan gran variedad de postres y entre estos no podía faltar el pastel de chocolate, su ahora predilecto. Candy, al percatarse del cambio tan drástico de su esposo, no pudo evitar reírse, pues ahora él comía de más. Sin duda, los síntomas del embarazo ya le estaban afectando. El feliz matrimonio decidió visitar a la familia Andrew, pues Candy de cierta manera los extrañaba y el guapo Castaño como siempre no pudo negarle nada. Aunque la villa estuviera cerca, Terry mandó a preparar el auto, pues lo que menos quería era arriesgar a su amada de manera innecesaria. Ella, a regañadientes, accedió a subir al vehículo y fue así como se dirigieron a la villa familiar, en donde fueron recibidos alegremente por Archie, Stere y Neal, quienes corrieron a abrazar a su querida prima y a cuestionarla sobre su estado. Albert ingresó a la estancia acompañado de Richard y Eleanor, quienes corrieron a saludar a la hermosa embarazada, lo que ocasionó que Terry se pusiera celoso, pues los habían ignorado por completo. No te pongas celoso, primito, sabes que te queremos. Bueno, al menos ya te soportamos, bromeó Archie. No le hagas caso a mi hermano, Terry. Te queremos mucho y más porque haces feliz a Candy, pero tienes que entender que en su estado merece más atención, se apresuró a decir Stere. No se me hace justo que mis dos monitos me estén robando protagonismo, expresó con voz fingida de indignación. No llames así a mi nuera y nieto, Terrence, lo reprendió el duque. Richard, no reprendas a nuestro pobre hijo, lo reprendió Eleanor. Ven aquí, hijo de mi vida, dijo amorosamente la bella actriz abrazándolo. Mi hijo también merece ser apapachado, pues es él el padre. Gracias por entenderme, madre, respondió con inocencia. Al menos alguien me entiende. Me alegra tanto ver los sobrinos, saludó con entusiasmo la tía abuela, quien corrió a abrazarlos. ¿Cómo te has sentido, Candy? Me haría mucha ilusión que se mudaran con nosotros, pues deseo ver cómo va creciendo ese hermoso ser, dijo con gran sentimiento. He estado muy bien, tía. Dorothy me ha cuidado a sobremanera. Por cierto, tía, permítame agradecerle por haber enviado a Dorothy a nuestra luna de miel, se apresuró a decir el castaño. Ante dicho comentario sarcástico del castaño, Albert estuvo por soltar sonoras carcajadas, pero se contuvo. Por otra parte, Richard se puso rojo de la vergüenza, mientras que la matriarca se quedó muda y desconcertada. Me alegro que estés bien pequeña, se apresuró a decir Albert. Te he echado mucho de menos. Yo también, Albert, respondió con sentimentalismo para acto seguido abrazarlo. Quiero suponer que esto es parte del embarazo, ¿verdad? Cuestionó el castaño. Y lo que te espera, querido hijo, dijo Eleanor. Madre, si ya de por sí soy hombre maltratado, no quiero ni imaginar lo que me espera, tal vez hasta mi muerte prematura, dijo con dramatismo. No seas exagerado, gran Chester, lo reprendió Archie. Bueno, suficiente de pelear, muchachos, lo mejor será. Que pasemos al comedor, indicó la tía Elroy. Oh, permítame expresarle tía que luce realmente encantadora, dijo con galantería Terry. Ha sido muy desconsiderado de mi parte no haberse lo dicho antes. Eres muy amable, sobrino, respondió ella ruborizándose. Creo que alguien empezará de barbero, dijo Archie con ironía. Suficiente, Archie, no molestes a Terry, lo reprendió la tía Elroy. Pero, pero si solo estoy diciendo la verdad, tía, respondió él inocentemente. No olvides que ahora es tu primo. Por desgracia, murmuró. ¿Qué pasó con los... Terry, te quiero. Terry, eres como otro hermano para mí, se mofó Neil. ¡Cállate, Neil! Estaba bajo los efectos del alcohol, y era lógico que dijera tonterías. Pero si ambos se abrazaban y hasta se pusieron a llorar, intervino Styr. Basta, chicos. Lo mejor será que pasemos al comedor o la comida se enfriará, se apresuró a decir Albert, salvando a su sobrino de las bromas que empezaban a hacerle. Una vez en el comedor, los sirvientes empezaron a servir la comida. Para esta ocasión comerían pescado con verduras al vapor, chuletas de cerdo acompañado con puré, ensalada de hortalizas, pan con mantequilla y el tradicional vino escocés. Aperas Terry vio su plato con pescado y no pudo evitar sentir náuseas. Albert, al ver la cara de su amigo y, compadeciéndose de él, pidió que cambiaran el platillo. —Dime, yerno, ¿acaso no te agrada el pescado? —preguntó divertido Albert. —Hasta donde tengo entendido, es uno de tus platillos favoritos. —A decir verdad, querido suegrito, últimamente no soporto los mariscos ni el olor del cigarro. —¡Haberlo dicho antes! Ahora ya sé con que ahuyentarte —dijo burlonamente Archie. —¡Basta, Archie! —lo volvió a reprenderle a tía Elroy. —¡No lo molestes! —¿Perdón, tía? —se disculpó el castaño claro. —Es normal que tengas esos síntomas, hijo, y dime, ¿has tenido antojos? —cuestionó Eleanor. —No, para nada, madre —dijo mintiendo. —¿De verdad? —cuestionó incrédulo Richard. —Así es, la única glotona es mi adorada esposa —dijo burlonamente. —Hasta me da miedo que en cualquier momento me coma a mí. —¿Acaso no fue al revés y por eso ella está embarazada? —cuestionó con ironía a Archie, haciendo que Candy se ahogara con el agua y que Terry se ruborizara. —¡Archie! —Es la última vez que te lo advierto —intervino escandalizada la matriarca. —¡Ay, tía! Si solo estoy diciendo la verdad —se defendió el castaño claro. —Bueno, bueno, regresando a lo de los antojos —dijo con nerviosismo a Eleanor— me sorprende que no los tengas. —De hecho, Terry sufre los mismos síntomas que yo —se apresuró a decir Candy. —Él come más que yo y me culpa. —Vamos, pecas, no quieras meterme en tus asuntos. Admite que tú eres la más glotona. Incluso culpas a nuestro bebé de ello. —No molestes a mi nuera —lo reprendió Richard. —Después de todo tiene que alimentarse bien para que mi nieto nazca sano. —¿Todavía sigues pensando que mi pequeña tendrá un niño? —cuestionó Albert. —Desde luego que sí. —Pues en ese vientre se nota que hay un gran Chester dentro —dijo con seguridad. —Más bien una Andrew, querido consuegro. —¡No empiecen a pelear con eso otra vez! —intervino Terry. —Por favor, caballeros, dejen de pelear y disfrutemos del postre que está por servirse —pidió la tía Elroy. Como sacado de la manga, la matriarca había mandado a preparar un pastel relleno de chocolate envinado. Aquel postre era uno de los preferidos de ella, pero ahora que su sobrina se encontraba de visita agradecía su buena elección. Los sirvientes empezaron a servir las rebanadas y a colocarlas en los respectivos lugares de los comensales. Terry, no conteniéndose más, empezó a degustarlo. Lo hacía con gran placer, provocando que todos se quedaran sorprendidos, sobre todo su madre, que sabía que su hijo odiaba lo dulce. —Lo bueno que mi gatita es solo la glotona —dijo irónicamente Archie. —Tía, este pastel está realmente delicioso —expresó con gran beneplácito, llevándose otro trozo a la boca. —Bueno, lo confieso, sí he tenido antojos, pero muy pocos —trato de defenderse Terry. —Si consideras que pocos son el pastel de chocolate que mandas a preparar del diario, los bollos con mantequilla, los buñuelos, la tarta de manzana y las fresas con chocolate, entonces sí, son pocos. A veces creo que tú eres el embarazado —dijo la pecosa encogiéndose de hombros. —Tampoco es para que ventiles todo lo que como, pecosa malcriada —dijo con indignación el castaño. Todos empezaron a soltar carcajadas ante la reacción de él, lo que provocó que Archie y Neil lo embromaran constantemente y que el castaño se defendiera. —¡Continuará! —¡Continuaré! Las estrellas … —Dijo la 당연ra —Las pierdillas —¡Continuará! Ingeniería —Aconoc Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video